Petru siembra caos en el ICTEX. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior, ICTEX, es una entidad estatal que promueve la educación superior mediante el otorgamiento de créditos y beques. Columna de Bernardo, Enao Jaramillo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, escribió Nelson Mandela. Qué gran verdad, pero despreciando lo que verdaderos pensadores y filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles desde la antigüedad pregonaron sobre la educación, así como lo que han expresado Rochelle, Jean Piaget, Ovid de Clori, María Montessori y muchísimos más sobre la trascendencia e importancia de ese tema en la vida del individuo y en la sociedad, hoy encontramos, quizás por ignorancia, a personajes del pacto histórico que señalan que educar es una forma de violencia y adoctrinamiento. Desconocen que la educación es un factor clave para promover habilidades sociales, igualdad de oportunidades, bienestar emocional, creatividad, pensamiento crítico y conocimientos, por lo que constituye uno de los soportes fundamentales en la vida de las personas. Sostenía Platón que la educación es el único sendero que permite llegar a la formación de los gobernantes que por autonomacia logra crear una sociedad justa. De hecho, es un tema sensible utilizado en las campañas políticas. En la del actual presidente, este dijo, solo las sociedades que han priorizado la formación integral de sus ciudadanos han logrado construir condiciones duraderas de desarrollo humano y de dignidad. Queremos que los jóvenes puedan educarse en lo que es él, en lo que el país y sus territorios necesitan. ¿Será por ventura que ese propósito se materializa transformando el ICTEX en banca de primer piso? Vale recordar que la iniciativa de la matrícula cero buscó garantizar la gratuidad de esta en programas de pregrado de instituciones públicas. Fue impulsada por diferentes actores políticos en diferentes momentos. Durante la administración, Duque se implementó esta política en la educación universitaria, técnica y tecnológica públicas para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Esta medida se formalizó con la firma del Decreto 1667 de 7 diciembre de 2021, beneficiando a cerca de 700.000 estudiantes. En su campaña a la presidencia, Gustavo Petro quiso apropiarse la idea. Al ser elegido, continuó y fortaleció esta política mediante la Ley 2307 de 2023, consagrando en el parágrafo 2 del artículo 2 lo siguiente. El Gobierno Nacional promoverá medidas para garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes, objeto para el cual ineludiblemente el ICTEX prestaba un certero apoyo. Ello porque el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior ICTEX es una entidad estatal que promueve la educación superior mediante el otorgamiento de créditos y becas. Se fundó el 3 de agosto de 1950 por aportunada iniciativa de Gabriel Betancourt Mejía, quien, tras beneficiarse de un préstamo para estudiar en el extranjero, concibió la idea de una institución que facilitará mediante financiación a estudiantes de alto nivel académico y limitados recursos económicos continuar con su educación. Muchos colombianos tramitaron créditos que les permitieron estudiar en las mejores universidades, ya que inicialmente el enfoque de la institución fue el de otorgar préstamos para estudios técnicos y especializados en el exterior. Hoy, todos ellos son defensores del ICTEX. Con el tiempo se empezó a incluir financiación de estudios de pregrado y posgrado dentro del país, adaptándose a las condiciones cambiantes de la demanda de educación. A lo largo de sus más de 74 años de existencia, el ICTEX ha beneficiado a millones de colombianas, facilitando su acceso a la educación superior y contribuyendo al desarrollo social y económico del país. La entidad ha evolucionado para ofrecer diversas modalidades de apoyo financiero, incluyendo créditos reembolsables, condonables y becas, además de gestionar programas internacionales que permiten a los estudiantes acceder a oportunidades educativas en el extranjero. En la actualidad, el ICTEX continúa siendo una pieza irreemplazable, clave en el sistema educativo colombiano, adaptándose a los desafíos contemporáneos y buscando mejorar sus servicios para atender las necesidades de los estudiantes y contribuir al progreso de la nación. Esa gran contribución a la educación tiene a más de 200.000 personas adelantando estudios y ahora está a punto de desaparecer. El destructivo gobierno Petro empezaba a promover la idea de reemplazar al ICTEX por un banco. A la fecha, la institución se encuentra sin recursos económicos para continuar con su labor y sus beneficiarios en asco a sobre cómo continuar con sus estudios. Ahora bien, ¿a qué fin reemplazarla por un banco tradicional cuando en el país tenemos una gran cantidad de ellos? Esto sugiere que hay un nefasto transpondo ideológico. ¿Será que Gustavo Petro pretende embrutecer a nuestra juventud y acabar las universidades privadas? Es importante recordar que en el año 2019, durante los disturbios que Gustavo Petro, hoy presidente, patrocinó y promovió, la sede del ICTEX fue atacada por encapuchados que protestaban por posibles recortes de presupuesto. ¿Dónde están esos reclamantes? Quizás en el gobierno. Lo cierto es que no se comprende por qué nadie ha salido a protestar por la grave situación que realmente atraviesa esta institución. La propuesta de reforma del ICTEX busca transformar su modelo de financiamiento educativo, priorizando los odiosos subsidios que tanto fomenta la vaganza. Para garantizar la sostenibilidad financiera del ICTEX y su funcionamiento como entidad de subsidios, se propone crear un fondo financiado con recursos del presupuesto general de la nación o provenientes de sectores estratégicos del país. Este fondo desde luego se alimentaría con los impuestos de los colombianos. Una de las medidas es la condonación de las deudas actuales de los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Este programa convertiría los créditos en becas o apoyos no reembolsables, priorizando a quienes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Es una gran demagogía para tratar de conseguir a futuros votos. ¿Por qué será que todo lo que bien funciona lo pretenden destruir? La crisis del ICTEX ha llegado al Congreso y ya cerca de 70 congresistas han solicitado a los ministros de Hacienda y Educación que antes de finalizar noviembre se giren los 432 mil millones que se le adeudan a la institución. También piden que se abra inmediato la convocatoria de créditos para el año 2025. Quieren hacer un control político pero al cierre de las sesiones ordinarias, que será el 16 de diciembre. Probablemente no lo permitirá. Para agravar más la situación, se conoció que el gobierno anunció un recorte en el presupuesto general para 2025, que apactará diversos sectores, incluida la educación. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se prevé una disminución del 33% de la inversión pública, impactando especialmente a los sectores de inclusión y reconciliación social, agricultura y educación. En el caso específico de la educación, el presupuesto de inversión podría reducirse en aproximadamente 5 billones de pesos, 225 millones de dólares, lo que representa una caída del 56% en comparación con el año anterior. Esta reducción afectaría a programas claves como la gratuidad educativa y la infraestructura en instituciones de educación superior. Por ejemplo, el Viceministerio de Educación Superior solicitó 6,55 billones de pesos para 2025, pero solo se le asignaron 4,63 billones, casi 2 billones menos de lo requerido. No hay dinero para la educación, sí para subsidios de pagar para no matar. Qué ironía. Fildorita. ¿Qué nos pasa a los colombianos que no protestamos contundentemente por la llegada de Beniete al gobierno de Petro en calidad de asesor?